Música Bueno, Jesús de Gaspar, portero de la Unión Deportiva Roteña Vamos a hacer la ruleta de prensa, pero lo primero que queremos saber es cómo ha visto el partido desde atrás Pues la verdad que el equipo ha entrado en la dinámica que quería el Mister Sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar, un partido difícil, con un equipo que nos deja pocos espacios Bastante peleón, y después hemos intentado exponer un poco más de fútbol, creo que se ha visto en el campo reflejado Había un minuto bastante bueno con dominio del balón, y después otra vez hemos vuelto a esa agresividad atrás que nos ha faltado últimamente Y veníamos de una rasea muy mala y eso se nota, y el equipo nos ha sacado esa falta de confianza Y ha dominado bastante y ha llevado el peso del partido Después hemos tenido esa ocasión de gol, una acción donde Mateo ha estado bastante vivo Y nada, después hemos estado como quien dice, nos hemos puesto el mono de trabajo El equipo ha dado todo, se ha visto en el campo Yo he felicitado a todos mis compañeros porque la verdad que el trabajo defensivo desde el punta hasta atrás ha sido magnífico Y esto es lo que nos queda, el jueves tenemos otra nueva final, tenemos que seguir intentándolo El equipo, aunque nos daban por muertos, siempre ha seguido creyendo en esto Y el jueves vamos a darlo todo para intentar traernos los tres puntos Pese a todo, han sacado varias manos providenciales que han supuesto estar metidos dentro del partido Bueno, para eso intentamos estar, pero bueno, como ya te he dicho, me he sentido cómodo Porque cuando el trabajo defensivo viene siendo bueno, las ocasiones no son igual de claras A los equipos nos cuesta crearnos ocasiones, es verdad que han tenido una o dos Pero para eso tenemos que estar todos atentos Y bueno, no es labor sola mía, sino de trabajo defensivo, digamos, de todo el equipo Oye, te han sacado una tarjeta por pérdida de tiempo Sí, bueno, ahora he estado ahí comentando con el árbitro, me ha pedido disculpas Porque yo voy por el balón, es verdad que todos sabemos que cuando vamos ganando intentamos perder tiempo Pero bueno, aparte de eso yo vi que él no pidió el balón al delegado nuestro Y yo fui hacia atrás como fui anteriormente, puesto que él no pidió la pelota Y bueno, después del partido me ha disculpado y sin más y ha quedado una anécdota Es verdad que me quedo con la tarjeta, pero bueno, hay que seguir No, no cumple ciclo ni nada, ¿no? No, de momento no, esperemos no cumplirlo Estamos ahí bien aguantando y espero que no cumpla ciclo, la verdad Oye, ¿todavía crees tú que puede haber un milagro? Bueno, yo los milagros, como quien dice, hay que buscarlos La suerte hay que buscarlos, creo que el equipo no ha bajado en ningún momento los brazos Otro equipo en la dinámica que habíamos entrado este partido, la afronta de otra manera Con los brazos bajados y se ha visto la entrega de todo Y por supuesto que desde dentro creemos y creo que también la afición, la gente que ha acudido al campo Cree en esto y cree que el equipo va a seguir dándolo todo Los partidos que quedan vamos a darlo todo para intentar salir de ahí Y por esfuerzo y ganas no va a hacer Jesús ha pasado por un momento más delicado, un momento en el que se estaba recuperando de una lesión ¿Está ahora en su mejor momento? Bueno, sí es verdad que tuve una recuperación bastante rápida Un poco más rápida de lo que yo quería y esperaba Pero bueno, entré bien, creo que entré bien en la dinámica del grupo También la racha del equipo después fue bastante buena, fue acompañado Después tuve la pequeña lesión, como tú sabes Pero bueno, no es excusa para estar o no estar Y yo creo que estuve con la lesión y tiré para adelante porque creía que podía jugar Y nada, es verdad que ahora estoy bastante mejor, menos dolor Y me limita menos a la hora de entrenar y eso después se nota en el campo Bueno, pues nada, vamos a por el Ecija Sí, nosotros, venga quien venga, vayamos donde vayamos No tenemos otra mentalidad que sacar los tres puntos Veo el equipo en una buena dinámica Tenemos que tener los pies en la tierra, como quien dice Porque no hemos hecho nada Seguimos ahí metidos, vamos a estar ahí metidos seguramente hasta el final Pero bueno, vamos a intentar darlo todo para salir de ahí Y la verdad que el grupo vuelve a creer, siempre hemos creído Y con el esfuerzo y el trabajo de todos vamos a salir seguros de ahí ¿Contento de tu aportación hoy al equipo? Sí, como te digo, se va uno contento cuando las cosas salen bien personalmente Pero más aún cuando a nivel del grupo salen las cosas Sale el trabajo que Zafra ha estado planteando durante todo el partido Durante toda la semana, perdón Y la verdad que ha salido como nos esperábamos Hemos trabajado mucho con balón, mucho más Creo que el equipo ha puesto bastante con balón Se ha visto reflejado en el campo Y luego defensivamente hemos vuelto a morder, como quien dice Y bastante agresivo Y pocas ocasiones nos han creado Y eso, el trabajo defensivo, recalcarlo Puesto que llevamos una dinámica bastante mala Y este partido se ha visto el trabajo de todos Muchas gracias a ti Y este partido Dw大 Y este partido se ha visto el trabajo mental Es decir antes de que nos Lionel Puede لم Tampoco Tampoco En Loro Hermano shorten Tampoco Atlampoco маг Tampoco buto